La palabra, el senador Israel Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Gracias con su venia, señor presidente. Queridos compañeros y compañeras senadores, cuando nosotros comenzamos a hablar de nuestros símbolos patrios y sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, debemos preguntarnos si es importante y por qué y en dónde radica la importancia de este tema. Los símbolos patrios, primero, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es un elemento que por convención se considera representativo de algo, de una identidad o de una idea o también de una condición. Y símbolo patrio, la palabra patrio se refiere a que es algo familiar. Entonces, ¿qué son los símbolos patrios o por qué son importantes para nuestra nación? ¿Por qué son importantes para nosotros? ¿Por qué son un motivo de orgullo? Cuando nosotros vemos los símbolos, nuestra bandera, por ejemplo, precisamente ese nos hace o es algo representativo que trae a nuestra mente y a nuestro corazón también todo lo que representa a nuestro país. Pero el país es algo abstracto, es una cuestión, es una palabra que se materializa en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestra cultura, en nuestra comida, en nuestros idiomas. Todo eso hace que cuando veamos nuestros símbolos patrios, si nos encontramos en el extranjero, de inmediato en nuestra mente viene, pero no es la bandera, no es esa tela confeccionada en tres colores con un escudo al centro, sino es todo eso que se evoca en nuestro corazón y en nuestra mente cuando lo vemos. Por eso es representativo de muchas cosas que son importantes. No es la historia de nuestra bandera, porque hablar de la banda presidencial y de esta modificación que estamos a favor en el Partido Verde es hablar de toda la historia, recordar el estandarte de Miguel Hidalgo, también el de José María Morelos y Pavón, la bandera del Ejército Trigarante, la de Agustín de Iturbide, la bandera republicana de Benito Juárez y también la del Imperio de Maximiliano I. Cuando vemos nuestra bandera tenemos que recordar ese origen que se dio al momento del desenlace independentista. Comenzó primero, decíamos, con la del Ejército Trigarante, que tenía colocados primero el color blanco, luego el rojo y luego el verde, con unas estrellas amarillas. En 1822 fue la primera vez que se colocó de manera vertical verde, blanco y rojo con el escudo al centro y esa bandera duró casi un siglo y medio. En 1968 se creó la versión que hoy conocemos cada uno de nosotros. Conforme al artículo 34, compañeros de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, la banda presidencial representa precisamente a esa bandera que evoca todos esos sentimientos que ya he comentado en un inicio y sólo puede ser portada por el presidente de la República. Nunca debemos perder de vista que el cambio de poderes, compañeros, se realiza de una manera protocolaria que veremos el próximo sábado cada uno de nosotros, en donde no es un presidente el que le entrega esa banda presidencial a otro presidente, es a través del representante del Congreso General, es decir, es de aquel que representa a los millones de mexicanos que le van a dar simbólicamente a un nuevo presidente todo lo que representa nuestra patria. Si esta bandera representa a nuestros seres queridos, nuestra cultura, nuestra familia y cuando la vemos sentimos eso en el corazón y en nuestra mente, entonces el presidente del Congreso General lo que le estará colocando al nuevo presidente será todos esos buenos deseos que tenemos para nuestra nación. Por eso tenemos y por eso creemos que la banda presidencial debe tener en orden los colores de la bandera nacional, porque representa justo a nuestra nación, a una unidad, a nuestra identidad y a nuestro orgullo nacional. En el Partido Verde siempre tenemos presentes los colores patrios, por eso llevamos el color verde que simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza, el blanco la unidad y el rojo la sangre que derramaron los héroes que nos dieron patria. Por tal razón, compañeros, en el Partido Verde votaremos a favor de esta reforma. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.